Buenos días, ¿cómo les va a todos? Vamos a ir a Merlo directamente porque lo que ha pasado es increíble. Tres robos en una hora, ¿eh? Están prófugos, se manejan de manera muy violenta. Fueron registrados tres robos, ahí los vas a ver en video. Todos en la misma hora, son el temor de todo el barrio. Hasta ahora no los pueden encontrar. Está nuestro móvil allí en Merlo. Pampa, adelante. Mariana, es así. Los policías, los investigadores de Merlo le pusieron la banda de Chapulín o la banda de Chapu. ¿Por qué te vas a dar cuenta mirando las imágenes? Es un delincuente quien comanda los ataques, el que va de punta de lanza y está vestido con un buzo tipo canguro, color rojo. Por eso lo bautizaron de esa manera. Es muy común en la jerga policial ponerle nombres a las bandas. Lo cierto es que la banda de Chapulín está prófuga. O por lo menos no tienen un dato certero de dónde ir a buscarlos. Este raíz delictivo, vos lo comentabas, Mariana, en una hora, tres hechos. Tres hechos que quedaron registrados. Quiero aclararte, sí, Pampa, que estamos viendo en este momento, mientras vos relatás, los videos, ¿no? Uno tras otro. Los tres hechos que quedaron registrados. Acá estamos viendo otro que entran a un comercio. Los vemos que están armados. Los vemos vestidos igual. En el otro no se diferenciaba el color de la campera, pero van a ver que en otro sí se ve que está vestido. De la misma manera, fue el mismo día, en la misma hora. No lo pueden creer los vecinos, ¿no? La impunidad, aparte de las cámaras, le registran sus rostros. Me imagino serán identificados. No sé cómo estará avanzando esa investigación, Pampa. A ver, hasta el momento no tienen certezas de quiénes pueden ser, ni siquiera si son del barrio. Lo cierto es que actuaron en un radio no mayor a 30 cuadras. Los tres robos, en poco más de una hora, en realidad, hora y minutos, se dieron en ese lapso de tiempo. Y en esa diferencia de cuadras, el primero, ustedes lo veían, el utilitario azul, bajan dos delincuentes. Siempre el primero que baja es el de rojo, exactamente. Van, encañonan al acompañante y al conductor y se llevan el vehículo. De ahí, directamente, en otro robo. Y por eso, digo, no se descarta que haya otros robos y que no hayan quedado grabados. Porque, fíjate, Mariana, que el segundo robo... Ahí lo vemos ingresando al domicilio, va, tratando de ingresar al domicilio, no a una entradera, y vemos al mismo delincuente con el buzo o la campera colorada, atacando, en este caso, a la persona que acababa de bajar del auto. Y pareciera, Mariana, Pampa, que van a ser en algún momento una especie de fila india de autos, porque ya se robaron uno que parece que es el utilitario primero que aparece. Exacto. Después otro negro y después se van a llevar este, que está en imagen. Ya falta gente para manejar los autos que se roban. No, lo que pasa es que van cambiando de auto. Claro. Para ir escapando a la policía. Sí, pero todo en muy poco tiempo, ¿no? Acabamos de ver el segundo robo y ahora vamos a ver nuevamente el video en el que ingresan al comercio, Pampa. Exactamente. El tercero de los robos, la hora de la grabación está mal, pero es el último de esos robos. Es en este local, una pizzería sobre una avenida. Fijate vos, no sé si decirle cara a durez, se animan a todo. No sé cómo llamar la actitud de todo elincuente. Pampa, se robaron 500 pesos, ¿no? Me parece que en la pizzería no había dinero. Eso es lo que comentaban los dueños de la pizzería, los que estaban atendiendo. El miedo, ¿no? La violencia también cuando descubren que tampoco hay lo que buscaban. Exactamente. Imaginate que son poco más de las 7 y media de la tarde para una pizzería que recién está abriendo. Lo único que tenés es el cambio. Y fijate, Mariana, en el video, mientras esperamos, en minutitos vamos a tener a Mauro, que es el dueño de este comercio. Fijate que empiezan a agarrar de la caja y lo único que hay es cambio. Es billete muy chico, de baja denominación. Y lo dejan tirado en algún punto, ¿no? Creo que se llevan algunos billetes grandes y después al final de la imagen ahí lo tapa el videograf. Pero dejan tirados los billetes más chicos como si no les importara eso, ¿no? Ya está, se llevan los grandes y listo. Es como agarrar todo lo que se pueda, ¿no? Es como salir a robar y hagamos todo lo que podamos en una hora. Ahora, Mariana y Pampa están cebados. Te digo por qué. ¿Por qué? ¿Sabés por qué están cebados? Porque el comisario de ayer, el subcomisario de ayer que se defendió de dos chorros, está preso. Entonces hoy estamos viendo las consecuencias de no aplicar la ley. De que cuando una persona se defiende termina presa y el delincuente termina impune volviendo a robar. Eso es lo que pasa. Y lo que estaba diciendo es que están cebados porque el líder de la banda, si siempre anda con el mismo buzo, cuando hay una seguidilla de robo, generalmente el líder de la banda se va cambiando la ropa. No les importa. Pero a este no le importó nada. A pesar de que había cámaras en, por lo menos, tres de los delitos que cometieron, ¿no? Estamos viendo las imágenes, claramente se ven que son los mismos. Antes de mañana están todos detenidos. Buen día. Hola, doctor. ¿Es de baja denominación o baja escala? Todavía no están detenidos. No, es robo con armas. No, es robo con armas. No, es robo con armas. No, es robo con armas ni identificados. Cinco años de mínima. Es robo con armas. Pero va a haber menores, seguramente. Ahí te veo caminando por Merlo. Me gustaría conocer qué piensan los vecinos, cómo se sienten los vecinos, ¿no? Te digo, esta banda que supuestamente ahora tienen que rápidamente detener, ¿no? Porque las imágenes están, las pruebas están, las caras se ven, inclusive. Te escucho, Pampa. Las caras se ven, siempre tienen a resguardo. Lo que tiene la cuarentena o las restricciones es esto, que les da un plus a los delincuentes, porque cuando antes actuaban a cara descubierta, hoy el barbijo les da cierta, ojo, que les da cierta manera de taparse la cara. Pero de todas maneras, muchas veces el trabajo que hacen con cámaras de seguridad, como la de este comercio o las otras, termina dando sus frutos tarde, tarde, siempre tarde. Vamos a preguntarle acá a la quiosquera, que recién nos comentaba, a ver si podemos hablar con ella un minutito, recién nos comentaba que hubo un asesinato hace poco tiempo acá, acá a la vuelta. A ver si está por acá la señora. Qué barro, mirá lo que es el quioco, ¿no? Las rejas. Sí, fue tremendo. O sea, porque parece que, no sé, Dios mío, no puede ni sacar la mano de ahí. Es tremendo, ¿no? Como la gente está trabajando, como está atendiendo. Bueno, también capaz que tiene que ver con el encierro y las restricciones, ¿no? No, pero en Merlo ya venían todos cerrados así. Ahora, yo les pregunto, le hago una pregunta. ¿Qué pasa si un policía interviene y uno de esos delincuentes termina muerto? ¿Qué pasa? ¿Termina preso el policía? No, no, no. ¿Termina preso el policía? No circunstancia. Están armados amenazando gente. Pregunto, si el policía actúa en cumplimiento del deber y dispara porque están amenazando a la gente con armas y pueden matar a alguien. Pregunto. ¿Termina preso el policía otra vez? Es distinto que el policía de ayer que le disparó a uno por la falda. No, no es lo distinto. Sí, el segundo, pero se defendió de un robo. Se defendió de un robo. Acá la policía se interviene y los tipos amenazando a la gente no deponen la actitud y tiene que disparar. ¿Qué pasa? ¿El policía termina preso? Porque estamos pidiendo seguridad, pero cuando hay que respaldar a la policía, nadie sale a respaldar a la policía. Bueno, hay que ver el trabajo de esa comisaría. Hay que ver cada trabajo de cada comisaría en particular. No, te estoy hablando en la calle, en este momento. Si el cajero era policía, también que estaba haciendo adicional, y dispara porque lo están amenazando y muere uno de los chorros, ¿qué pasa? ¿Termina preso el cajero policía que defendió a la gente y al kiosco? ¿Y el chorro sigue viva Perón? ¿Los otros y hay unos que se convierten en viva? ¿Amenazada la familia? Bueno, por eso. Entonces, es una locura. Pedimos seguridad y después nos respaldamos a la policía. Estas son las consecuencias. ¿Cómo se determinan en algún punto? Vos decís, Flores, está bien, es cierto. Entrar a un kiosco o a una pizzería, como están ahí, exhibiendo un arma, ¿ya implica que la vida del que en todo caso podría disparar su arma está amenazada? No sé si es el simple hecho de un arma. Vamos a hacer ejercicio. Yo soy la kiosquera y tengo un arma legal abajo, porque tengo miedo que me roben. Entre ese tipo me amenaza, yo saco el arma, le disparo y es legítima defensa. Ahora, yo termino presa, explicando que me defendí. Tienen que analizar si él entró y me amenazó. Pero dale todo, dale todo. No, estoy alentando, no, por eso no. Por eso digo, no alentando. Estoy diciendo la realidad. El problema es mayor, porque primero que cuando sacas el arma te pueden pegar un tío. Obviamente, yo no estoy diciendo lo que tienen que hacer, yo estoy contando la realidad, que yo sé que es cruda, pero si el policía defiende a la gente de estos tres malandras, que se les sale una bala porque no saben disparar y porque las armas no están aptas, porque son armas ilegales, y matan a la señora dueña del kiosco, estamos dos meses viendo como los familiares piden justicia y después se olvida. Ahora, si un policía defiende a la kiosquera, termina preso con la carrera arruinada, con la familia sin poder tener un mango para comer, entonces después nos quejamos en la inseguridad. Pero no todos los policías van a defender a la kiosquera. Hay una gran cantidad de policías que están laburando a full en la bonaerense, como los que veía hoy que estaban aquí 24 horas. La fiscal pidió la preventiva. Y hay una gran cantidad de policías que le hacen la vita gorda a los chorros cuando no son socios. Hay un grupo y un grupo. Está Pampa con un testimonio. Pampa, te escucho. Sí. Julio venía en su moto, nos vio, frenó, y qué tiene para contar, ya te está escuchando, un robo que sufrió. Julio, ¿cuándo fue y cómo fue? Y fue el sábado a las 7 menos cuarto de la mañana, saltaron el paredón de mi casa y se llevaron la moto. Pasa que toda esta zona está liberada, no hay policías, no hay cámaras, estamos a la buena de Dios. O sea, que se llevaron... La cuarentena estricta. Es peor, ¿no? Sí, saltaron el paredón y se llevaron la moto. O sea, la cuarentena estricta, sentís que en algún punto, no es que están todos guardados, ¿no? O sea, ha sido como un permiso para la delincuencia. No, pasa que... Y sí, porque a la noche no queda nadie en la calle y no ves un patrullero ni de casualidad. ¿Y vos creés que hay complicidad? ¿Podría haber complicidad entre la policía y los delincuentes? No sé si entre la policía, pero yo creo que entre la justicia y los delincuentes que hacen la vista gorda, sí. ¿Ves patrullas? Acá el tema es la justicia que no actúa. La policía... ¿Ves a la policía? La policía puede llegar a actuar. No, ni de casualidad. Estamos acá, preguntale a tus compañeros si veo que pasó un patrullero. Nada. ¿Vos hiciste denuncia, Julio, con lo que te pasó? No, no hay nadie. ¿Denunciaste vos? Sí, sí, hice la denuncia. Estuve tres horas esperando a que me tomen la denuncia porque en la comisaría no tienen hoja, no tienen tinta, tienen frío. No tienen la estufa, no tienen vidrio. Julio, ¿cómo fue que te robaron la moto? O sea, vos decís que saltaron el paredón, entraron... ¿Cómo la sacaron la moto? ¿Vos tenés un portón, algo? ¿Cómo hicieron? Acá yo tengo una puerta, rompieron la puerta y se la llevaron. Se la llevaron, directo, caminando, digamos, no la arrancaron. Se la llevaron... Correcto, se la llevaron caminando. Qué barro, porque digo, hay que llevar... Es increíble. Nadie se preocupa salir a buscarla ni nada. Si la recupero es de pura casualidad que paran a alguien en un operativo, nada más. ¿Y vos, Julio, cómo vivís? Porque imagino que sabés, esto te toca a vos esta vez, pero a tus vecinos les ha tocado, o quizás a vos antes también. No, no, es que acá me robaron a todo. Ya estabas protegido, tenés cámara de seguridad, tenés alarma vecinal. ¿Cómo vivís? Mi vecina tiene cámaras y vivimos todo ahí. Después tengo reja en las ventanas, en la puerta, le tengo que poner reja al baño. ¿Quedó grabado el robo? Eso te iba a preguntar. ¿Quedó grabado? Sí, 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 está grabado. Porque viste que estamos... Igual no sé porque justamente llovía, está encapuchado, está grabado. Bueno, vos sabés que estamos viendo... Vos vas a la comisaría con la grabación y no te dicen nada. Estamos viendo tres grabaciones registradas en la misma hora, con cuadras de diferencia nada más. Tranquilamente podría ser la misma banda la que te robó a vos, ¿no es cierto? O sea, por lo que estamos viendo... Sí, 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 sí. Han encontrado una zona fértil. Uno de los chicos que entró a mi casa, que es el único que se ve, es muy parecido al que entra en la pizzería que está con una campera negra con tiras reflectivas y una mochila. Claro. ¿En qué zona de Merlo están? Porque por Instagram me están escribiendo los vecinos del barrio Libertad diciendo que es tremenda la cantidad de robos que hay. ¿Ustedes en qué parte están de Merlo? Esto es Parque San Martín. Esto es Parque San Martín. Estaremos a 15 cuadras de Libertad aproximadamente. Sí, pero es todo Merlo. La gente de Merlo se viene quejándose muchísimo de esto realmente. Bueno, en todos lados. Primero, el intendente no existe acá en Merlo. Ese es el problema. Lo único que hizo acá en Merlo es plazas, las calles están destruidas, la iluminación es muy pobre. No, es un desastre. La verdad que es una lástima. ¿De qué trabajás, Julio? Yo soy mensajero, trabajo con la moto. Encima trabajás con la moto. O sea, que si te quedaste sin la posibilidad de trabajar ahora... No, 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 porque tengo otra. No es otra. Pero esa moto la tenía como una inversión que la iba a usar para otra cosa y ahora lamentablemente la perdí. Y la verdad que no... Aunque no la use para trabajar, es un bien propio que no tienen por qué sacarse la una. Por supuesto. Y Julio, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cuando saliste viste que no estaba la moto o alguien te avisó? No, me mandó un mensaje de la vecina y me avisó a mi señora y ya salí y ya no estaba mal la moto. ¿La vecina que diciendo que...? Ya me al 9 o al 9... Claro, se llevaron tu moto. Ah, ¿ella lo vio en tiempo real? Claro, lo vio por las cámaras, lo vio por las cámaras ella. Pero te estarían... Porque ellos, ¿cómo sabían que vos tenías una moto en el jardín? ¿Estarían ellos ya vigilándote? Porque yo tengo... Y seguramente sí, son de acá del barrio. Pasan siempre, porque yo donde vivo es un barrio. Y pasa gente caminando constantemente. Vamos a conocer un poco el barrio, Julio, si te parece. Pampa, mostrános un poco. Dale, dale, dale. A ver cómo es el barrio. Ahí... Sí. Ahí acaba de llegar Mauro, que es la víctima del robo a la pizzería. Ahora vamos a hablar, yo le voy a ir dando el retorno, pero te voy a mostrar el barrio. A ver, es un barrio típico del conurbano. Esta es una avenida, la avenida Julián Castro. Fíjate que está asfaltada, pero las perpendiculares, la que cortan a la avenida, vos lo estás viendo. Es un barrio humilde de gente laburante, trabajadora. Calle de Tierra, ¿no? Muchos comercios por ser la avenida. Sí, 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 la calle de Tierra. Un mejorado típico del conurbano. Y esta es la avenida que sería el centro comercial a cielo abierto. Fíjate que hoy, siendo feriado, todavía hay locales abiertos. Las restricciones, bueno, bien gracias, porque tenés la farmacia que es esencial, pero después tenés todo tipo de comercios abiertos. La gente sale a caminar, a hacer las compras, con el carrito, con el cochecito. Me gustaría preguntar a la gente que sale a hacer las compras, ¿qué recaudos toma, no? Porque digo, salís con el celular, salís en el celular, ¿dónde guardás la plata? Hemos visto cuántos casos de gente, sobre todo cuando arrancó la cuarentena, que les robaban los víveres, las cosas que acababan de comprar. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Estamos en vivo con Mariana Fabiani. Estábamos viendo que sale la gente a hacer las compras, se cuidan, salen con el celular, ¿qué hacen? Sí, bueno, nos cuidamos, más los que salen a trabajar, sí. Seguro, para acá está terrible ese puso. Y como decía el muchacho, el intendente acá, nada, no hace nada. Lo único que hizo es aumentar los impuestos. Terrible. La indignación de la fe. Pero después sí, hay que cuidarse todo el tiempo. Cuando uno sale a hacer mandado, así, todo el tiempo hay que cuidarse acá, porque si no, terrible. Llega una hora que se pone feo. Últimamente ahora los negocios, otro día este negocio de ahí, así que sí, no. La verdad que sí, está horrible por acá también. ¿Se trae un robo usted alguna vez? No, yo no. Mi nuera, yo vivo. Por suerte. Por suerte. Yo no, mi nuera, yo vivo acá nomás a la vuelta. En el muro de mi casa le robaron a las 10 de la mañana. La cartera con todo. Pero dentro de todo fue, no le hicieron nada, pero le robaron toda la cartera. Hay que agradecer que está bien. Consuelo, viste. Y sí, eso, sí, lo único. Porque después, y encima tenemos cámara de, ¿cómo se dice? Las alarmas vecinales en la otra cuadra. Lo hicimos nosotros porque, si no, era un desastre esto últimamente. La inversión que tiene que hacer la misma gente, ¿no? Se calmó por la cuadra. Pero acá en la avenida se puso feo. Así que... Gracias, señora. Muchas gracias por el testimonio. Bueno, si vamos a seguir caminando, Mariana, vamos a ir a buscar a Mauro. Está ahí esperándonos. Ahí está la pizzería. Pizzería. El leñador al top. Acá llegaron los empleos, ¿no? Acá llegaron el tercer delito que cometen. Por lo menos de los que quedó registrado el día. Había muchos empleados, parece, Pampa, ¿no? Al momento del robo ahí, también. Había varios empleados. Le vamos a preguntar. Ya los está escuchando Mauro. Hola, Mauro. Hola, buena. Hola, sí, te escucho. Mauro, siento mucho lo que te pasó. ¿Estabas vos en el momento en que robaron? Y yo estaba acá cinco minutos antes y mi señora me dice que le lleva algo para comer. Cuando fui, no tardé nada. Cuando vine ya habían robado. Justo. Me los crucé de frente, seguro. No me di cuenta. ¿Y cómo fue? ¿Qué dicen tus empleados? Sí, por algo pasa, viste cómo es. Mirá, dice que bajaron del auto y había un delivery justo afuera. Uno preguntó cuánto estaba la pizza y el chico le dijo, preguntaba a la chica y entró el otro de atrás, como se ve en la cámara. Claro. Directamente, no preguntó nada a ese y bueno, quería la plata. ¿Armados, no? ¿Los dos armados estaban? Sí, armados los dos estaban. ¿Y es la primera vez que te roban? ¿La primera vez que entran al local o ya te habían robado antes? No, es la primera vez, hace un año, recién que abrimos, en plena pandemia y bueno, acá seguimos. ¿Hiciste la denuncia, Mauro? ¿Hiciste la denuncia, la comisaría, la fiscalía? Sí, sí, hiciste la denuncia. Sí, no, hice en la comisaría el mismo día. ¿Y golpearon a alguien, Mauro? Porque cuando entra se nota como si golpearan a alguien. Sí, golpearon al chico que estaba justo, que se ven, que ayuda acá en la cocina. ¿Lo lastimaron o fue...? No, le hicieron, le pegaron un colatazo, pero no fue grave. Mauro, vos sabés que recién un vecino tuyo contaba, dice, bueno, son del barrio, pues los vamos a pasar todo el tiempo, seguramente son del barrio. ¿Vos tenés idea, digamos, o alguien de tus empleados conoció, reconoció y sabe que es gente que está dando vuelta y que aprovecha el momento o no? No, no son del barrio. No son del barrio. ¿No lo decís, Mauro? No, no son. ¿Crees que son de Merlo? Yo ando todo... ¿Crees que son de Merlo o vienen de afuera? De Merlo siempre... Se fueron para el lado de libertad. Ah, claro, está bien. ¿Y qué edades tienen aproximadamente? ¿Qué te comentó el empleado? ¿Jovencitos o grandes? No eran tan grandes. Sí, eran 25 y uno seguro de 20. No eran pibes. Vos sabés, Mauro, que el tuyo fue el tercer robo en una hora, ¿no? Más o menos, se calcula que ese es el tiempo que les llevó, por lo menos los robos que quedaron registrados con cámaras, ¿no? Fue como un raíz, salieron y robaron autos y terminaron comiendo pizza. Y supuestamente no fueron tres robos, fueron varios, porque fueron robando a de malas personas mientras iban, a solo autos. Ah, ¿en serio? ¿Y eso a ustedes les consta que eran los mismos delincuentes? Sí, porque cuando nosotros publicamos el video en el Facebook de la pizzería, empezaron a compartir y ahí empezaron a comentar. ¿Cuánto te robaron, Mauro? ¿Tenías plata? No, nosotros nos robaron tipo 8 y 25, porque las cámaras están atrasadas una hora a la mía. Y las cámaras de seguridad del vecino, del kiosco, justo apuntaban la hora exacta y era 8 y 25. Y es donde se ve el ágil de gris, cuando se suben ellos. Se llevaron 500 pesos y una mochila que no tenía una campera y se llevaron el celular de la pizzería, bueno, que nos dejaron sin laburar ese día. Todo lo que encontraron. Y gracias a... Ahí, levanto. Sí. Mauro. Gracias a Dios ese día... La policía pasa, vos que estás trabajando con tu señora ahí, la ves pasar, algún patrullero, alguna policía caminando, ¿hay algo cuando vos estás atendiendo o no hay nada? No, no, caminando no pasa, pero los patrulleros pasan siempre, pero porque van, justo cargan hasta acá nomás, ¿viste? Pero en esa casualidad, estaba lloviendo, no había nadie en la calle, llovía mucho, ¿viste? Y aprovecharon, seguro. Eso es un clásico, que cada vez que llueve asaltan más. O sea, es raro, ¿no? Sí, bueno, sí, viste que... Y hay cuarentena, aspos. Por eso la otra vez hablábamos, estamos todos adentro y los chorros liberados, ¿me entiendes? Porque salen a fanar, gente que tenemos COVID. Pero cuando llueve, no les importa mojarse, porque, qué sé yo, por ahí los policías se resguardan, pero el chorro, si se moja, no le importa nada. No le importa nada, por eso sale a robar, porque no le importa nada. Ahora, yo creo, ¿no? Las restricciones también hacen que la gente no, donde ingresó, aumenta la delincuencia, ahí es una realidad, ¿no es cierto? Ahora, en este momento, aumentó mucha delincuencia. Con esto, sí, no hay trabajo, mucha gente, ahora en este momento, cada vez se va a poner peor, pero no, solo en todo lado se va a poner peor, es así, sí. Vos lo decís por qué, Mauro, porque te das cuenta como... Acabo de pasar un patrullero, perdón, Fede. La manual. Patrullero nuevo, aparte. Sí. Nuevo. Hace un mes lo pusieron a todos los patrulleros. Un mes, bueno, está bien. Digo, vos decís esto que está bravo y que se va a poner peor, Mauro, porque te cuentan que mucha gente sufrió, como vos, episodios así de robo, sin seguridad, o porque vos suponés que la cosa viene brava. No, es que vos te das cuenta, todos los días hay noticias en todos lados, viste, como es, roban acá, roban allá y cada vez se pone peor, porque no... Ahora, en este momento de cuarentena, cada vez hay gente, hay menos sin laburo. Eso sigue. Y vos, ¿qué vas a hacer para evitarlo? ¿Vos qué vas a hacer para evitarlo? Nuestro... ¿De qué otra manera podés vender? Nosotros le estamos poniendo, mirá, ahora no teníamos reja, viste, ahora le estamos poniendo reja, teníamos vidrio nomás, y sí, ahora tengo que, y es así, justo ahí está, por acá entraron, justo. Mirá, vos, qué va. Dios mío, la verdad es que uno, la gente que no da más y encima tener que poner plata para poner rejas, porque me imagino que eso también es sacar tus ahorros, romper el chanchito, para poner la reja, que es lo que menos ganas tendrías de gastar, o no. Y la discusión también es cómo hay tantas armas en la calle. No queda otra, hay que hacerlo, porque es más seguridad para nosotros. La cantidad de armas que hay. Digo, también, es cierto, el otro día lo vimos, lo que se demoró en hacer los allanamientos en la capital federal. Sí. Claramente, si alguien se pusiera como método, como obligación, ir a las casas donde hay armas, hay armas, las armas se alquilan, además. Sí. O sea, hay una especie de arsenal. El mercado negro de armas. Se alquila para el hecho. O sea, vos, se ve ahí, son armas pequeñas, son de calibre, hay una que es un 22, no sé si lo viste, Flor, vos que sos. Sí, que después, capaz que son de mentiras, ¿no? Ahí va, yo no sé si la discusión está en la cantidad de armas, que seguro fue creciendo en los últimos años, como dice D'Alessandro, pero ayer hablábamos de un caso que utilizaron un arma, como se dice, una réplica de juguete. O sea, que como el vecino lo reconoce, hay acá una necesidad que tiene que ver con un contexto político, económico, social muy difícil, y no es solamente Florencia, porque no les importa nada, es porque evidentemente detrás de todos los delitos hay alguna necesidad también. Igual yo tengo datos duros, perdón Mercedes, datos duros de fiscales de instrucción, o sea que reciben las causas de delitos del aislamiento del primer semestre del 2020 y de este, tanto los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires como los fiscales del Conurbano, y está chequeado en las estadísticas, me dicen que no hay una persona que se quedó sin changa que salió de caño. El 95% de los detenidos son reincidentes. Entonces, si nosotros seguimos fomentando y creyendo que si te quedás sin laburo, salís de caño, entonces hay un montón de gente que te está mirando, Martina, y que está diciendo, yo tengo un pibe de 7 años que está deslomándose para salir de pobre y es tan pobre como el que chorió ayer y salió de caño. Entonces, invisibilizamos al 99% de los pobres que no delinquen. No, porque justifican el delito, la réplica, si vos salís con una réplica, pero aparte hay una cosa, yo trabajé con pibes presos y trabajé en las cárceles, y cuando hablabas con un delincuente, te dice, yo tengo tres opciones cuando salgo a delinquir, si me sale bien vuelvo y si me sale mal, no vuelvo porque me matan o caigo en cana. Los únicos que romantizan en la delincuencia son los que están calentitos en la casa diciendo que injusticia, la desigualdad social. Nadie está romantizando, Florencia. El delincuente cuando sale a delinquir sabe lo que sale a hacer. Hay un contexto social que colabora. Sí, por el narco, el arma ilegal y todo eso, pero no justifiquemos el delito por la pobreza. El delito de 7 años que el soldadito que veíamos el otro día en Villa Lugano, ¿no es cierto? Las posibilidades de que se vuelva un delincuente están ahí al lado. Pero hay 10.000 de 7 años y hay dos que están desoladitos. Lo que quiero decir es, sin dejar de lado que hay un porcentaje mínimo que delinque porque es pobre, la gran mayoría de los pobres no delinquen y aún con todas las privaciones salen de ahí por derecha porque es re injusto justificar a un pibe que sale de caño cuando hay 10.000 pibes igual que el de pobres y no salen de caño. A pesar de que viene un comisario, ¿quién puede ser algo? Un comisario de Conurbano importante, me escribe y me dice, a los robos que teníamos antes por delincuentes profesionales, o sea que estaban todo el día robando, se nos suman ahora los que salen a robar porque tienen hambre, son los nuevos ladrones. Porque decime el nombre del comisario. No lo voy a decir, es un comisario muy importante. Porque si no, ¿sabés lo que pasa? Que el comisario no quiere laburar y le echa la culpa a los pobres. Así de fácil, así de mal estamos. Que me diga, decime el nombre del comisario y que se haga cargo de lo que dice. Me ampara la Constitución Nacional que dice que no hay que arreglar la fuente. Somos todos vivos, somos todos amigos, pero el concho no aparece. A mí me parece que muchos robos se dan por la necesidad, por gente que no vio a su viejo laburar, ni a sus abuelos, familia de delincuentes. Desgraciadamente, al no haber una escuela que contenga a los chicos, desgraciadamente, mucha gente ha terminado mal. Entonces tenés, en los lugares humildes, un montón de gente, re laburante, re laburante. Te doy un ejemplo. Son los porcentajes mínimos. Vas a ir a mí, tenés los fabricantes de joyas. No, no importa que no soslayemos que la mayoría en esas circunstancias elige con todo sufrimiento salir por derecha. Nadie está generalizando. Porque si no te recostás sobre el pibe que chorió hoy, tenés al lado del pibe que está pegaleando y changueando y lo invisibilizás porque te importa el pibe que chorió. Pero tenés en los barrios humildes, los que se desloman con el carro de cartoneros empujando mil kilos de cartón, que vos, que realmente hacen patria. Y no chorean. Y no chorean. Y tenés en el acceso sudeste los pibes que salen de la Itatí y te afanan. Y tenés los golleros que fabrican unas joyas divinas adentro de la isla. Entendamos que el porcentaje mínimo es ese. Es el porcentaje mínimo. Y el porcentaje máximo, ¿qué hacemos con el porcentaje máximo? No, pará, pará. Porque mientras tanto es eso también. Perfecto, vamos a ver quiénes son los que roban, quiénes sí, quiénes no y por qué lo hacen. No, el porcentaje máximo... ¿Qué hacemos con el resto? ¿Qué está pasando todo el tiempo? Que le robaron en la pisería y cómo sigue. Igual hay números también, ¿eh? Cuando se fue María Eugenia Vidal había 42.000 presos en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, hoy hay 32. Hay 10.000 menos, los jueces olfatean y sienten que la política está propensa a soltar los chocos. Bueno, pero ahí se usó el argumento del COVID, ahí se usó el argumento del COVID, que tenían que ir a su casa para no contagiarse y nadie controló la policía electrónica. Otro día hablamos del estado de las cárceles, la falta de política política política. ¿Me escuchás allá en el móvil, estás junto a Pampa, estás escuchando el debate que se generó acá, me gustaría saber tu opinión. ¿Te robaron? ¿Tuviste que poner rejas en la pizzería? ¿Cómo sigue la vida? ¿Qué opinás de todo lo que se está discutiendo acá? Y sí, bueno, me robaron y bueno, gracias a Dios no nos llegaron a robar plata ni nada. El celular, bueno, que nos cortaron las piernas ese día y al otro día fui a buscar el chip y bueno, pudimos seguir laburando. Si no, no iba a cortar todo el fin de semana de este largo y no íbamos a poder trabajar. Aparte, todo el personal quiere llevarse la plata cada uno a su casa y si no trabajamos, se quedan sin laburo todos acá, es simple, así. El contraste, ¿no? La gente que labura. Bueno, te voy a mostrarlo. Es lo que dice Florencia, a nadie se le ocurre, ninguno de los empleados dijo que yo salgo de Caño esta noche para recuperar la que me llevaron. Esta es la realidad, yo creo que es cierto que la pobreza puede generar marginalidad y efectivamente así se concreta, pero si nosotros justificamos eso o ligamos el delito a la pobreza, caemos en una espiral que va a terminar en que todo el mundo, como pasa con esta gente, lo robaron, salgo a robar yo. No está escindido, digamos, todo hay que verlo, me parece, hay que estudiarlo de manera global, ¿no es cierto? Porque todo tiene que ver con todo, la verdad. El momento que estamos viviendo hace que haya más violencia también, hace que los robos sean más violentos, ¿no? Ahora, hablemos de las armas, perdón, Mariana. Yo me acuerdo cuando yo era diputado hice una ley, propuse una ley, que era que aquel que era enganchado en un procedimiento con un arma debía ir preso hasta que terminara el juicio y la condena. Es decir, que no había escarcelación cuando vos tenés un arma. Porque está lleno de procedimientos, todos los días hay procedimientos, todos los días es que descubren armas y se van, se van inmediatamente, si no es arma de guerra ni hablar, es decir que los policías descubren un tipo en un auto con un arma y el tipo sigue libre, al otro día va y busca otra arma. Es decir, hay proliferación de armas. ¿Y qué pasó? Bueno, la Cámpora no le prestó atención, no prosperó. Incluso en ese momento había alguno de los diputados de Scioli, va a mudar, si me acuerdo, que la apoyaban, pero después nos lo terminaron apoyando. Este es uno de los temas importantes. El tipo que se encuentra con un arma no puede ser escarcelado. ¿Por qué? Porque claramente su objetivo era cometer un delito, que es el robo con armas, que es gravísimo. Como dijo Florencia, tiene cinco de mínima. No debiera ser escarcelado un robo con armas. Y poco importa si es una réplica, porque en definitiva lo que se pena en ese caso es la intimidación. Va a decir que seguramente me va a dar clase de eso, es la intimidación. Vos vas con un arma, sometés a la otra persona en su voluntad. No importa si es con un arma verdadera, si no funciona. Vos vas a amedrentarlo y lo lográs. Exactamente. Te agradezco, Pampa, y le agradezco a Mauro también su testimonio. Y un saludo allí a toda la gente de Merlo que nos ha recibido muy bien. Y acompañando así en distintas localidades lo que está sucediendo. Y la inseguridad no es solamente en la calle, no es solamente física, también es tecnológica. Hay una cantidad de casos de estafa que tienen que ver con la tecnología, que ha crecido muchísimo desde que arrancó el tema del coronavirus, de la pandemia, aquí y en el mundo. Vamos a hablar de Vishing, así es como se llama. Es la nueva estafa de la que podés ser víctima, por eso te vamos a informar. Se hace por teléfono, te llaman ofreciendo dinero o un beneficio, y a cambio te piden algunos datos, quizás alguna clave. Se meten en tus cuentas bancarias, te roban todo. Inclusive hasta el crédito que tenés preaprobado, que nunca quisiste, para no deberlo, bueno, se lo llevan también. Es el caso, uno de los casos que te vamos a mostrar. Vamos a ver un informe y luego te vamos a dar todos los datos para que no seas víctima. Mirá. El delito que te vamos a mostrar ahora tiene un solo objetivo. Vos, tus padres y tus abuelos. Los sucesivos encierros a causa de la pandemia y el auge de los dispositivos electrónicos cambiaron radicalmente la manera en la que nos relacionamos con nuestros bancos. Pero así también crecieron las estafas cibernéticas. La de moda, la que creció exponencialmente en los últimos meses, es el phishing. El phishing es un tipo de fraude en el cual el atacante o estafador se comunica telefónicamente o vía mensaje de voz, haciéndose pasar por una empresa o entidad bancaria con la intención de engañar a la víctima. Su objetivo es el robo de información, datos con los cuales pueden acceder a las cuentas de los damnificados. Estos cinco campos, señor, que vienen en el paso uno, vamos a llenarlos. Y le recuerdo que esta información jamás la decimos por teléfono, ¿de acuerdo? Esto simplemente la ingresamos y posteriormente le damos verificación. Y el mismo sistema es el que se encarga de validar esos datos, ¿de acuerdo? El phishing combina una llamada telefónica fraudulenta con información previamente obtenida desde Internet. El ciberdelincuente llama por teléfono al cliente, identificándose como personal del banco. A través de mensajes, intenta que el cliente revele el número de su clave SMS o token digital, que son los datos necesarios para autorizar transacciones. Este delito crece en todo el mundo. El FBI ya alertó acerca del aumento de estas nuevas técnicas. En Argentina, incluso, se reportaron estafas con supuestos agentes del Ministerio de Desarrollo Social, que aseguraban entregar un bono que no existía. Es un sistema de autotransacción manual. No sé si tienen conocimiento de este sistema ATN. ¿Qué monto me estás diciendo que me van a transferir del Ministerio de qué? De Desarrollo Social. Ah, de Desarrollo Social. Está bien. Bueno. Son 40.000 pesos que tiene a cobrar. Ah, buenísimo. Sumado a esto, las ya famosas llamadas desde la cárcel para pedir dinero, durante las cuales fingen el secuestro de algún familiar. Yo choqué el vehículo de un traficante. Tu hija se metió al medio, vio en el auto, y bueno, lamentablemente yo pensé que era gente que estaba prendida con este traficante. ¿Sí? Yo tuve que te la tengo secuestrada porque pensé que era uno de los integrantes de este secuestrado hijo de puta quien le dice me piro. Me escuchaste, yo lo agarré a ella por medida de seguridad. Lo único que te voy a pedir que no tomes ni a la policía ni a la prensa, porque te puedo asegurar que el balazo que le voy a pegar se lo voy a pegar en la fuente y te lo voy a tirar en circunvaluación a la altura peregrina. ¿Me escuchaste? Hay varios tipos de delitos cibernéticos y todos crecieron durante el último año. Por eso se multiplicaron las campañas de concientización para frenar esta verdadera ola de estafas. Increíble, está con nosotros el doctor Marcelo Zelagowski. Él es especialista en estos casos, lleva algunas de estas estafas. ¿Qué tan común es, doctor, esto? Esto es sumamente común, sobre todo desde que empezó la pandemia, obviamente. Todo lo que ha dicho el informe es correcto. El problema comienza cuando los bancos no están a la altura de las circunstancias. Es decir, después de que la víctima recibe el llamado telefónico, lo advierte cuando no puede entrar a su home banking o a sus cuentas. Y bueno, ahí desesperadamente va el banco. No solo está el problema de la espera de la pandemia, sino que todas las entidades bancarias, digamos, sin distinción, en públicas y privadas, han convertido a las víctimas en victimarios. Es decir, lo primero que le dicen, esto además está apuntado, digamos, a gente humilde, porque las víctimas son en su mayoría empleados públicos, jubilados, pensionados. Sí, pero le puede pasar a cualquiera. No te tiene que agarrar ni vulnerable ni distraído. A veces realmente crees lo que te están diciendo. Tenemos un testimonio de alguien que le pasó esto. Miren, es Silvana Palaciano Rodríguez. Hola, Silvana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Silvana? Ahí estuve leyendo y escuchando de tu caso. Es impresionante lo que te pasó. Realmente quiero que lo cuentes con lujo, detalle, porque podés ayudar a muchísima gente. Y sé el momento difícil que debes estar pasando, porque aparte la mezcla de sensaciones, cuando te sucede algo así, que te sentís horrible. Contanos primero, ¿cómo fue? Recibí un llamado, supuestamente una filial del Coto, que mi número había sido beneficiado, con un voucher de 20.000 pesos en órdenes de compra. Yo no suelo ponerle mucha atención al tema, o sea, soy un poquito desconfiada, pero no me pidieron ningún dato, solo que me acercara un banelco y que ellos ahí me iban a emitir un ticket para que yo pudiera presentarlo en cualquier sucursal, la más cercana que tuviera. Todo esto telefónicamente. ¿Dónde te agarraron? ¿Dónde estabas vos cuando te llamaron? Estaba en casa trabajando. ¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste a un banelco? Sí, porque tenía que ir a comprar una cosa que me quedaba al lado del banelco y dije, bueno, una buena, ¿viste? Aprovecho. Claro. No, y además una buena el año pasado no fue muy bueno para nosotros y era como, bueno, es un premio, yo qué sé. Estabas sin trabajo el año pasado, te quedaste sin... Sí, estuve ocho meses sin trabajo y... Claro, dijiste... Y mi pareja es médica y, o sea, no la pasamos bien. Ni hablar. Bueno, fui, hasta ahí no dudaba, pues no me pidieron en ningún momento ningún dato. Yo ingresé mi tarjeta, de hecho, de la pandemia acá, si usé el cajero cuatro veces es mucho. O sea, no lo sueles usar, ¿no? Sí. Entonces, ingresé el código que lo ingresé mal, lo volví a ingresar, entré, me fue guiando, me dio cuatro dígitos y a partir de ahí me seguía hablando, me dijo que tenía que esperar, que se iba a emitir el ticket. Por teléfono, digamos. Todo por teléfono. Seguías con esta persona por teléfono, sí. Que sale el ticket, que el código, que me leyó el código, que lo repitiera, que se iba a... Con ese código yo me podía presentar en cualquier sucursal de Coto, que se me iban a dar... Se me estaban acreditando 10 mil pesos para uso personal. Y en un momento, no sé qué me pasó, y empecé a dudar. Metí la tarjeta, cuando meto la tarjeta escucho que él como que se apura y empieza a decir que no me tira la tarjeta. Y yo ahí me asusté porque me están viendo, tipo, no sabía qué hacer. Claro, te asustaste, sí, algo no estaba normal. Salí, traté de trabar, pero no manejo mucho los cajeros. Te repito, prácticamente no la uso para el cajero. Y salí corriendo de ahí, me fui al otro local, porque no sabía si me estaban viendo. Me metí a través del teléfono. ¿Qué te hacía pensar que te estaban viendo? Porque cuando yo metí la tarjeta nunca le dije nada. Y él te dijo por qué metiste la tarjeta. Que no metiera la tarjeta, me dijo. Me metí en el otro local, entro a mi cuenta y veo que tengo la cuenta, la caja de ahorro en pesos vacía. Automático me empiezan a llegar mensajes. Cuando yo hago una transferencia o recibo dinero, me llega siempre un mensaje al mail o al celular, por mensaje de texto. Y me llega que me habían... Yo había visto el importe a la mañana, porque era plata del trabajo. Sí. Que me habían hecho un débito de 130 mil pesos. Uy, qué horror. ¿Qué era lo que tenías? Que tenía en la caja de ahorro. Entonces, automático, yo me meto y veo que me estaban vaciando todo. Entonces, agarré y llame al teléfono del BBVA, que por la hora que era, obviamente me atendieron al instante. Le explico a la chica que, por favor, me bloqueé todo, que me estaban estafando. La chica me tuvo 14 minutos en línea. Me seguían llegando los mensajes de que me estaban estafando. Yo ya no entendía. ¿Qué mensajes te llegaban? Transferencia a tal CBU de 50 mil pesos. Transferencia a tal CBU de 100 mil pesos. Ay, qué desesperación. Y yo escuchaba que me seguían llegando y le decía, te lo suplico, bloqueame todo, porque además no entendía de dónde salía la plata hasta que entré en razón. Y lo que hicieron fue cambiar mi caja de ahorro en dólares, que yo no la tocaba, a pesos, absolutamente íntegra, si bien no era una millonada, pero ahí me empezó a cerrar. Vendieron los dólares, los pasaron a la caja de ahorro. En 20 minutos me hicieron más de 20 transacciones. Impresionante. Me ampliaron, me cambiaron las claves dos veces. Me ampliaron los límites, sacaron un crédito por un millón de pesos. ¿Cómo? ¿Cómo que sacaron un crédito? Sacaron un crédito por un millón de pesos. Todo esto, bueno, se corta la llamada con la chica que me atendió del BBU. De estos créditos, perdóname, de estos créditos preaprobados. Sí, de esos que uno le escapa cuando entras en la página rápido para que no te lo den, porque si no salís perdiendo. Bueno, entraron y lo sacaron. O sea, ¿vos ahora estás debiéndole al banco un millón de pesos? Además, no, pero el tema fue que se corta la llamada, automáticamente vuelvo a llamar, no pasaron nada. O sea, tengo los registros de las llamadas y estamos pidiendo las escuchas. Me vuelven a atender automáticamente, siete minutos con otro chico, porque trabajan remoto. Nadie bloqueaba las cuentas. Se corta de nuevo, no se volvieron a comunicar. Yo obviamente no esperaba, volví a llamar. El tercer chico sí me pudo ayudar, bloqueó las cuentas. Yo ya estaba, yo ya ahí, ya había salido del local. Iba caminando, yo vivo en Núñez, iba caminando por Libertador desesperada. Todo esto en la calle, ¿no? O sea, en total quedé 50 minutos al teléfono con la gente del BBVA y no pudieron evitar en mi primer llamado bloquearme las cuentas. Eso todo queda grabado, cuando uno llama al banco por el home bandino, o por el O, como se llame, queda todo grabado el audio. Y cuando con nuestros datos o con nuestras tarjetas hacen ese tipo de operaciones, como pedir un crédito o realizar compras excesivas, eso cuando uno reclama al banco es fácil de solucionar. Sí, pero no fue fácil para ella, ¿eh? Y el problema son las transferencias del dinero. ¿Qué pasó cuando vos reclamaste al banco? Obviamente, a la mañana siguiente, a las 10 de la mañana, yo estaba en el banco. Mi ejecutivo de cuentas no estaba. Me atendió otro. Yo le pedía los movimientos de cuenta. Iba a tener que buscar un abogado, estaba clarísimo. Me los negó, porque me dijo que hasta que no saliera el resumen no me lo podían dar. Básicamente, el trato fue malísimo. Me mandó a mi casa con esto, que era el número de trámite de fraude que yo había hecho la noche anterior. En un papel a mano alzada. Así me mandó a mi casa un ejecutivo de cuentas de la 314 del BBVA. Yo le dije que no me iba a mover de ahí hasta que no me llamara a mi ejecutivo de cuentas. Cuando me llama mi ejecutivo de cuentas, me entero que además se habían llevado un millón de un préstamo. Y yo le preguntaba por dónde. Claro. Porque a mí en ningún momento me llegó ninguna información, ni al teléfono ni al mail, de que se me había aprobado el crédito. De hecho, haciendo una cronología con los abogados, el mail de aprobación del crédito se dio al día siguiente a las 9 y cuarto de la mañana. Que ya estaban bloqueadas tus cuentas. Exacto. ¿Y vos no sospechás de alguien del banco, de ese banco o del Banco Central o alguien que tenga muy clara la operatoria bancaria? Eso hay que averiguarlo. Yo lo que entiendo es que a mí me pasaron a fraudes, se comunicaron el primer día conmigo nada más. Yo no podía creer, estaba en shock, estuve varios días en shock porque no podía entender nada. Fue casi hace tres semanas. Teníamos que esperar diez días que fraude se expidiera. Obviamente yo no iba a esperar eso. Del banco, mi ejecutivo de cuentas quedó en comunicarse todo el tiempo conmigo. Se comunicó el primer día. Se comunicaron a la semana siguiente que lo levantaron el video algunos medios porque yo al día siguiente estaba desesperada, hice un video, pedí ayuda y la verdad que se hizo bastante viral. ¿Y eso ayudó? Muchísimo. ¿Y el banco reconoció, digamos, que esto había sido un fraude, un robo? El banco mandamos las cartas de documento, le mandamos a la presidenta del banco también, solicitamos los movimientos de cuenta que yo sigo sin poder entrar a las cuentas y nos contestaron como si fuera una carta automática que solo te ponen, que la responsable sos vos. O sea, que vos al día de hoy no solamente te quedaste sin la plata que tenías en tu cuenta, sino que estás debiéndole al banco un millón de pesos. Sí, que me encantaría que me expliquen por dónde salió también. Bueno, el problema grave que hay es que los bancos carecen de lo que se llama una línea roja. A diferencia de cualquier tarjeta de crédito en la cual vos, cuando te roban la tarjeta, en un instante se bloquea y no puede funcionar ni en Hong Kong, los bancos carecen por completo de esa línea roja. Es decir, no cumplen las directivas de seguridad en materia informática dispuestas por las circulares del BSR. ¿Qué tiene que hacer Silvana? Silvana es muy sencillo, ya supongo que estará bien asesorada. Inmediatamente tiene que ir y promover la denuncia penal. Luego de promover la denuncia penal, se va a dirigir al banco, va a dejar copia de la denuncia penal y una nota de reclamo. El banco, tal cual ella dijo, no le cree ni media palabra. Es decir, es ridículo porque le exigen la denuncia penal, pero después no le creen que haya sido víctima de estafa. ¿Hiciste esto vos, Silvana? Yo a la mañana siguiente fui al banco y hice la denuncia, que ahí fue cuando me negaron toda la información. Al día siguiente fui y hice la denuncia penal en la comisaría, dos horas declarando. Me negaron información del banco delante de los propios policías que estaban tomando mi declaración. Después ya el lunes pasó todo a manos de mi estudio de abogados. Mandamos las cartas de documento y ellos se despidieron el viernes pasado a última hora con un mail automático que dice que no son responsables de... Hablan de que no hay fraude. A ver, 22 movimientos mínimos, dos cambios de clave. Pero te hago una pregunta, Silvana, de algo que no entiendo. Esos movimientos, esos te sacan la plata y la transfieren a otra cuenta. Exacto. ¿Y esa cuenta a quién pertenece? ¿No se puede investigar? Bueno, las cuentas de... ¿Pero el banco no investiga eso? No, no, bueno. Las cuentas de destino es... Acá hay dos problemas. El problema básico es la falta de verificación fiaciente de la identidad del solicitante, que es donde surge la responsabilidad de la entidad bancaria. Y es la prueba también, digamos, de que ella no es responsable. Y en segundo lugar, que los bancos con el tema de la pandemia han abierto cuentas de destino indiscriminadamente. Es decir... Bueno, pero eso es responsable de ellos, doctor. Porque se abrieron... Pero aparte que se sacaron el millón de pesos, vos decís que el millón de pesos, Silvana. Sí, te escucho. Decime. No, un poco lo... O sea, yo estaba preparada para la respuesta del banco. Sí. Lo que creo que... Lo que demostraron es que el BBVA no tiene un sistema de seguridad listo y preparado para cubrir a sus propios clientes. Porque vos no podés estar a un cliente denunciando que lo están estafando y no tener un sistema de seguridad que bloquee automático. Que haya un servicio que yo mismo te ofrecio. en una cuenta que nunca tiene movimiento y que no salte una alerta. Y más cuando vos estás por teléfono. Y además cuando vos estás por teléfono. Entonces, negarlo así, o sea, tan rotundo y hacer quedar... Yo con el tema del video al principio no pude ver... Porque fue muy grande la repercusión. Cuando empecé a estar un poco mejor empecé a leer la cantidad de gente que está sufriendo... Que le pasan muchísimo. Muchísimas gracias. Todos conocemos a alguien. En el BBVA. Bueno, no sé si con ese banco, pero... Se aclaran culpables, o sea... Pero hay una pregunta. Voy a hacer una pregunta a Silvana y al doctor Marcelo, el especialista. Digamos, tu reclamo con el banco es a partir de tu llamada cuando te están estafando porque no bloqueó la cuenta. Porque inicialmente, digamos, el banco no tendría, en principio, no quiero equivocarme, quiero que el doctor me rectifique o ratifique, no tendría responsabilidad porque vos diste, aunque te llevaron al error, vos voluntariamente diste los datos de tu cuenta. Yo no di ningún dato de mi cuenta. Pero la llamada telefónica... Ahí discúlpeme. Pero la llamada telefónica inicial tengo supuestamente en el cajero para poder autorizar, así como autorizo vía SMS, las transferencias, tengo una clave. Pero esa clave no se la entregaste a la gente que supuestamente te daba el voucher de ganancia. Porque ella entrega la clave siendo víctima de ardido engaño. Pero ahí no está el banco responsable, o sí, en ese parque. Pero, perdón, pero vamos a desandar un poco. Silvana, a vos te dieron una clave que te hicieron ingresar, ¿verdad? Sí, pero en ningún momento fue ninguna de mis claves. Ni siquiera la clave de seguridad que en su momento yo usaba para poder retirar el dinero si sacaba dinero del cajero. Claro. El crédito, el crédito es nulo, porque el Código Civil dice claramente que todo contrato que tiene como causa un hecho ilícito es nulo. No, este mes le van a cobrar. No, no, no. Lo retiraron, hay algo que todavía no terminamos. ¿En efectivo lo retiraron? O sea, yo veía que las transferencias, cuando tuve que hablar con mi abogada, hacerle todo el detalle, y yo le decía, yo no tenía esta plata, yo no tenía esta plata, aunque cambiaran los dólares, yo no tenía esta plata, hasta que llegamos a la conclusión que ellos lo lograron sacar durante el momento de la estafa, lo retiraron. ¿Por ventanilla? No, no, por transferencias. Por transferencias. Lo retiraron, a mí jamás me notificaron que se me había acreditado y al mail me llegó un día después. Ahora mi ejecutivo de cuentas me dijo, no te hagas problema, que cuando recuperemos la plata del crédito, te va a tu cuenta, la cual tengo bloqueada, por cierto, y no te cobramos intereses. No, me creí. Pero dejame ser abogada del diablo, dejame ser abogada del diablo. Si van a hacer un ejercicio, porque también a lo mejor sirve, obviamente sin ofender, por favor. Hagamos un ejercicio. Y le quiero dar la entrada al doctor Vadim Millanjuk, ¿no? Le dije bien la apellida porque está con nosotros invitado por el caso Maradona, pero también para que pueda... Yo soy la ejecutiva de cuentas, ¿no? Entonces yo recibo el alerta. Yo creo que la parte en la que el banco debiera explicar es cuando ella está llamando y bloqueame porque me están sacando la cuenta. Pero supongo, supongo, que la parte inicial, cuando dice, me están sacando plata y ella voluntariamente le dio los datos al coto que le iba a dar o al supermercado que le iba a dar el voucher. Pero ella no le dio datos. Pero si entró con él, si ella entró al cajero con el señor. La persona que la llamó, Silvana, ¿cómo fue? ¿Te dio un código que vos ingresaste? Me dio un código. Yo en ningún momento entregué ninguna de todas mis contracciones. Pero eso no era del banco, ese señor. No, era del banco. Claro, ese es el punto. Pero bueno, ¿cómo había que investigar? Claro, bueno. El error es enfocar esto solamente desde el lado penal. Aquí Nobleza obliga a decir que la justicia, por lo menos en el Departamento Judicial de la Plata, que ha sido el departamento pionero en este sentido, se ha ayornado y en grado sumo. Es decir, ¿qué pasa? Aquí el crédito, porque lo importante es plantear la nulidad del crédito en sede civil, que es lo que le preocupa a la gente. Planteada la nulidad, uno plantea la nulidad, plantea una medida cautelar porque si no, el banco le empieza a cobrar la cuota. Yo tengo muchísimos casos con este tema. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces, que han estado muy bien, se han ayornado, yo le diría, hay un primer problema. Los bancos históricamente se han negado a mantener o mejor dicho, a dejar que esté encuadrada la relación entre cliente del banco y banco dentro de la ley de defensa del consumidor. Primer gran paso que dio la Cámara de la Plata y los 24 jueces de primera instancia, porque aquí todos los jueces de primera instancia de la ciudad de la Plata y ahora se han ido lentamente contagiando a otros departamentos judiciales, han otorgado las medidas cautelares. Y las dos cámaras los han... Con lo cual, no, no, es muy importante, los bancos nunca han querido que la relación cliente-usuario se rija por la ley 24.240 de la defensa del consumidor. ¿Por qué? Esa ley tiene por objeto que un banco que tiene sucursales en 50 países del mundo, mientras que una médica que tiene una cuenta, uno está aquí, el otro está aquí y trata de emparejarlo. Ahora, a mí me queda una duda, no hay... Perdón, Mariano, no hay una complicidad silvana de alguien del banco, porque la tenía muy clara cómo hacer las transferencias en cadena. Y puede haber... No, bueno, hay que hablar... Perdón, yo no es un experto. ¿Qué piensas vos, Silvana? Muchísima gente me escribió, es impresionante la cantidad de estafas de este estilo que se hacen y que uno no se entera, por eso también yo quería hablar, porque más allá de si yo recupero o no la plata, todos podemos ser víctimas de una cosa así. Totalmente. Y lo que muestra es una debilidad en el sistema bancario que tiene una obligación de proteger las cosas de sus clientes. Todos podemos caer en un engaño, pero ellos tienen que estar a la altura de poder darnos las garantías para cuidar de nuestras cosas y mucha gente sí opina que tienen complicidad dentro de los bancos. ¿Alguna ayuda tiene? Mucha gente ya lo pasó y ha hablado conmigo y me ha tratado de alentar y hay mucha gente que todavía está hace meses. Me imagino tu angustia, Silvana. ¿Cuánto hace que faltó esto? ¿Qué pasó esto? Fueron hace tres semanas. La primera semana estuve totalmente en shock. Me imagino. La bronca, ¿no? A la segunda semana. Porque aparte te enocás con vos, porque decís para qué confié. Sí, porque soy estúpida, pero también prefiero quedar como una estúpida delante de un montón de gente. No sos una estúpida para nada. Pero sos una víctima, Silvana. ¿Qué pasó? Víctima. Vos le confías algo y el banco te contesta que vos sos el culpable, no te quedes quieto, no te quedes callado, porque ellos tienen una obligación. Se dedican a esto y no te cuidaron. Silvana, ¿y por qué no reversaron la operación? Porque si a vos te ponen plata equivocadamente en la cuenta, en cuanto se dan cuenta te la sacan. Ellos giraron la plata mientras vos les avisás. Vamos a suponer que se les pasó, tardaron los 15 minutos y se les pasó y la plata salió a otra cuenta. Pero eran 22 transferencias y no reversaron ninguna. Una sola. Ah, la reversaron. Y siguen diciendo que no hubo fraude. Acá me escribe Martín Leguizamón, un abogado especialista justamente en... Mandamos un beso al doctor. Dice, existe cantidad de medidas cautelares que ordenan la devolución del crédito y bloqueo de los pagos. Y acá no se cumplió. Pero ninguna tarea funcionaba en este caso. La responsable es del banco. Pero fíjate vos que además con tarjeta de crédito lo que pasa, que vos desconocés una compra o una operación y casi inmediatamente se hacen cargo y vos no tenés que pagar esa operación que no hiciste. Por eso en este caso me llama tanto la atención que no estén atendiendo un reclamo que parece no. Se tiene que solucionar. Aquí lo que dice Mauricio es muy importante esa pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay una reversión inmediata del crédito y te atienden bien? Porque lo que se va a terminar discutiendo en los juicios es mucho más importante que sabe que es la validez de la firma digital. Con lo cual vamos a terminar poniendo en juego todas las operaciones electrónicas. Hay una posición abroquelada de todos los bancos públicos y privados en relación a mantener en todos los procesos yo llevo más de 50 procesos igual que a la señora decirle que no de entrada. Gracias doctor. Lo vamos a poner en contacto con Silvana para que la pueda ayudar. Gracias Silvana por tu testimonio y deseo que se resuelva esta situación para vos. De verdad. Gracias porque fueron una de las tu producción fue una de las primeras en tratar de contactarme cuando vio el video y gracias por el espacio y ojalá le sirva a mucha gente. Claro que sí y contás con nosotros para seguir empujando este tema y ayudarte a que recuperes tu dinero. Gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Zelagosky también. Muchas gracias. Bueno vamos al caso Maradona. Seis meses sin Diego se cumplen hoy como pasa el tiempo. Qué bárbaro. La causa que investiga si hubo o no responsabilidad profesional en la muerte de Diego avanza lentamente avanza lentamente ya vimos que cambió la carátula ¿no? Doctor D'Alessandro ¿qué nos puede contar acerca de esta nueva carátula? Bueno es algo que se suponía que los fiscales iban a hacer creo que es una jugada arriesgada en el sentido de que hay que hablar de un plan criminal para matar a Diego que es lo que menciona el dictamen de ejecutación de los fiscales me da la sensación que va a haber mucha tela para cortar en eso porque hay que atribuirle a siete personas algunas de ellas que no se conocían responsabilidad en un plan de que se van a matar. Sí, una de ellas personas es la psiquiatra ¿no? Aquí está el doctor Vadim Yanchuk Doctor muchas gracias por estar con nosotros ¿qué nos puede decir usted como representado justamente de representante perdón de la psiquiatra ¿no? con respecto a este tema Bueno gracias Mariana Bueno para nosotros esto recién empieza es decir ahora las casas cartas están sobre la mesa y la semana pasada fue el momento en el que la fiscalía emitió un dictamen con la imputación que le hace a cada uno de los siete imputados y calificó provisoriamente la conducta porque las calificaciones legales a esta altura del proceso y hasta la sentencia son provisorias como un dolo eventual la verdad es que de las pruebas que hay en el expediente no hay nada como para poder decir acá hay dolo eventual así que nosotros estamos muy tranquilos porque previo a las indagatorias que se fijaron hubo una junta médica la famosa junta médica la famosa junta médica que dijo que no lo habían cuidado bien bueno pero la junta médica a ver yo hace 21 años que me dedico a trabajar en causas sobre supuesta responsabilidad profesional en las causas sobre supuesta mala praxis suele haber dos tres y hasta cuatro juntas médicas porque la junta médica no juzga la junta médica es un dictamen hecho por personas que dan una opinión y después de esa junta las partes tienen la oportunidad de plantear nulidades de plantear ampliaciones y de pedir la producción de nuevas pericias ¿Cosachov tiene miedo de ir presa? no no hay ningún elemento para sospechar que haya un pedido de detención porque el cambio de calificación legal esto no es matemático no es que cambia la calificación legal y entonces procede a una detención el principio legal en la Argentina es la libertad durante el proceso la excepción a ese principio es cuando hay riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento de la justicia y en este caso no hay elementos para sospechar eso muy bien lo vamos a seguir molestando doctor con este caso obviamente porque estamos muy atentos a todo lo que vaya avanzando con el caso de Maradona ¿Sabías que personal lanzó Wi-Fi Wi-Fi ahí está un nuevo servicio con el que podés convertir tu celu en un modem Wi-Fi y compartir internet a tu compu sin consumir los datos de tu plan para vos que te gustaría tener un zoom de trabajo en la plaza o no sé dar una clase en la terraza por ejemplo ahí donde no llega el Wi-Fi de tu casa un tatazo y si sos cliente personal y Fivertel lo activas gratis desde la app mi personal y disfrutas Wi-Fi Pass estés donde estés personal y Fivertel muchas gracias muy bien por cada padre presente en la vida de sus hijos hay un hijo que aprende a crear su propio camino se acerca el día del padre el momento perfecto para agradecerles como son y regalarles lo mejor con perfumes para cada estilo de papá a ver conseguí los perfumes sabonenabon.com.ar o pedíselos a tu revendedora independiente de producto sabón muchas gracias nos vamos a la pausa enseguida volvemos antes de comenzar a jugar les voy a mostrar como preparé yo misma el ala líquido para diluir con el que lavamos las medias llenas la botella de 3 litros con 2,5 litros de agua agregas el ala para diluir agitas suavemente y tenés 3 litros de jabón para lavar la ropa como siempre una vez que se termina el producto solo tenés que comprar la botellita de 500 mililitros y reutilizas el botellón de 3 litros para futuras preparaciones super simple probalo está buenísimo el ala líquido para diluir rinde 3 litros además saca todas las manchas es hasta un 20% más económico y tiene un perfume riquísimo y vamos a jugar con el doctor de Alessandro va a competir por un año el ala líquido para diluir por alguno de los participantes que nos llaman hola hola ahí están luciana y julio los dos julio te toca jugar con el doctor de Alessandro y luciana te toca jugar conmigo voy a darlo todo luciana no me tiren para abajo por favor vamos a poner todo lo mejor preparados listos ahora a ver vamos a sacar todas las medias doctor yo te recomiendo sacar todo vamos marian que ya tiene la técnica cristo a ver Dalessandro representando a la platea masculina muy bien no Dalessandro no vale hay que hacer el rollito cuál es la técnica de Dalessandro no contándome que está tirando la media así toda de parramada no vale en su vida dobló una media Dalessandro no tengo idea hay que hacer bolitos lo que pasa hay que terminalo ya lo puede ajustar alguien a ver vamos luciana ayúntame por favor vamos Dalessandro se puso nervioso ahí está muy bien vamos 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 como 20 segundos 20 segundos da más seguridad Dalessandro dios 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 vamos vamos últimos 10 segundos pero nada vamos mario que es tuyo no me sentí me sentí Luciana acá está una lavandería te morí de hambre Dalessandro me fue re mal no pero a Dalessandro le fue peor está haciendo trampa quiero un peritaje quiero un peritaje en ese último rollo si vos estás todo el día con Martín haciendo esto uno dos tres cuatro yo y echa bollitos vos Dalessandro uno dos tres cuatro no vale empatamos le falta el bollito a Dalessandro tres cuatro tres cuatro uno dos tres tres ganamos Luciana una y una para diluir muy bien Julito te mando un beso la próxima gracias a ustedes nos vamos a ir a una pausa ese día volvemos comemos lucro 25 de mayo ahí si quédense que hasta la una seguimos en la de Mariana quédense en el 13 que ya volvemos aquí estamos Cristof ya se está lavando las manos vamos a comer lucro porque es 25 de mayo el día de la patria lo vamos a celebrar por supuesto y mientras se lava las manos Cristof yo te cuento que Simón celebra los sueños de mayo con una promo espectacular desde 40% de descuento en todos los productos de fabricación nacional en 18 cuotas sin interés y con envíos bonificados descubrí la nueva línea Simón 2021 y dale un upgrade a tus sueños mira Simón descansa en primera clase muchas gracias Simón si se empieza a sentir el olorcito rico ya estamos cocinando en Macro todos pueden comprar encontrar productos por unidad o cantidad con el precio más conveniente Macro mira en Mayorista Macro todos pueden comprar nuestras sucursales cumplen con estrictos protocolos de prevención sanitaria y podés llevar productos por unidad o cantidad para tu casa o tu comercio con el mejor precio mayorista registrate en macro.com.ar para recibir ofertas y novedades Macro tu mejor aliado muchas gracias Macro todo lo que tenés para ponerle a este locro por favor contame los ingredientes bueno ingredientes algunos para porque se me va a quemar ahí estamos salteando la cebollita morrón cebolla de verdeo rico ajo también tiene un olor riquísimo esto zanahoria no no es zapallo ah zapallo rayado si lo hicimos me encantó fue una idea de mi asistente acá presente al lado muy bien grosso bien lindo que está Emma acá morrones morrones muy rico y acá sería la parte vegetales falta el impaltable ají para mí ahí está para darle power un poco de pimentón para darle color al principio el pimentón un poco más de aceite si señora fundamental para que le dé el colorcito claro mira lo que rico que rico me encantó rayar zapallo no se pone amargo el pimentón si lo pongo muy al principio una pregunta que estoy tirando a la audiencia cierto que no vas a comer y acá empezamos con las carnes que tenemos panceta panceta muy bien le pongo la grasa le pongo todo muy bien acá tenemos falda ¿cómo se llama? falda si esto no es falda se les hace agua en la boca en el congelo acá patita de chancho se come una vez por año no pasa nada se come una vez por año 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 perdón perdón chancho oh qué rico acá codillo de cerdo que es eso y acá adivinen qué es eso qué es eso tripa gorda muy bien vamos no vale qué pasa con la tripa gorda qué cosa es está limpia la desgrasa es una maravilla la tripa gorda pero qué masacre dios mío lo que ha hecho y una cara de flor y falta bien que vas a entrar de buen rehogado qué rico que rico solo agua en 5 minutos toma dos días en cocinaje claro remojo el que va a poner está hecho de ayer ya lo tenemos hervido tiene un olorcito pero acá estamos mostrando rápidamente para que la gente también qué le pones qué es eso qué es eso qué es lo que vamos a preparar para esta noche por qué no el locro de 25 de mayo qué es eso es clásico esto qué es es un caldo 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 natural y le ponemos eso y vamos a esperar un buen rato un buen par de horas largas con fuego bajito o como cuando empieza el hervor siempre los guisos recomiendo siempre fuego bajito pero se me pega abajo qué hago porque lo pusiste fuerte si lo revolven con ganas con mucho amor perfecto ahí escuché ustedes Florencia también deben ir al celular por favor no quiero le da impresión le da impresión a Florent mientras va poniendo maíz muy bien maíz blanco mirá qué rico mientras tanto yo le voy contando a la gente que si quieren contactarse con nuestra producción o quieren por ejemplo contar su caso como hizo Silvana lo pueden hacer a través del 13TV vas a convocatorias y nos dejas tus datos de contacto hay muchas denuncias que nos llevan por diferentes lados y estamos tratando de centralizarlas todas muy bien le agregué garbanzo alubias y un poco de burgol también hay trigo burgol previamente remojado eso iba a preguntar remojado o hervido no, remojado porque ahora se va a cocinar que es el burgol y como lo ves eso abra cadabra ay Ariel es burgol es burgol querida discúlpeme la gente que estamos en el interior no sabemos que es el burgol el 90% no sabe tiene razón Ariel bien Flora acá te va todos son acá de gourmet es como el primo de la quinoa el burgol el trigo burgol es un trigo roto es como una cebola muy gruesa como un cuscús y tiene mucha proteína no se usa no se usa no se usa no se usa yo te digo como cocinar es una cosa de locos en 3 segundos impresionante gracias genial hoy viva la patria hoy viva la patria exactamente hoy un homenaje a la argentina que hace 32 años casi el lunes próximo van a ser 32 años que estoy con ustedes 30 años ya tiene la carapela puesta como no celebran el día de la francia nos seguimos viviendo siempre hoy más que nunca hay que pensar en nuestra patria en salir adelante en estar positivos estos días tienen que servir para renovar nuestro cariño por nuestro lugar nuestra argentina bueno todas las cosas lindas que ven en nuestra mesa y cocina son de golf muchas gracias gracias Kiki Pronace por cuidar y dar color a mis uñas y muchas gracias Samsung por la espectacular cocina que nos armaron que hace que Cristóf pueda cocinar nos sigue rindo está riquísimo voy a probar ya estamos comiendo porque la comida caliente nos espera por ahí puse un poco de picante arriba me encanta el mío es el único que no tiene picante impresionante voy a probar ahí voy a ver Arieto como come por osito uno viva la patria 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 es una delicia es una delicia delicioso tremendo hasta mañana nos despedimos y que termine muy bien el 25 de mayo mañana nos reencontramos chau chau chau